Esto está ocurriendo ahora en Ecuador, imágenes en vivo, en las calles pobladas de manifestantes y los cruces y obviamente los enfrentamientos con los efectivos policiales, sitiada Quito en estos momentos, Carlos. Recordemos Quito que es Ecuador en realidad, el país presidido por Lenin Moreno. Lenin Moreno era el vicepresidente de Correa, ¿se acuerdan de Correa, el amigo de Cristina? Ahora están enfrentados. ¿Qué dice Lenin Moreno? Que el eje Venezuela está tratando de desestabilizarlo. Lo cierto es que hay campesinos en las calles, lo cierto es que están protestando también por un acuerdo que tiene el gobierno de Ecuador. Esto está ocurriendo ahora, mirá, Carlos, incidentes, nuevamente gases, corridas. Fíjate las lamentables coincidencias, ¿no? Tiene un acuerdo con el FMI. Ecuador, el pueblo en la calle, protestando por ese acuerdo, hay mucha tensión, hay víctimas fatales, me dicen. Esto está pasando en este momento en Ecuador, Javier. En principio dos muertos. Un muerto ocurrió hace pocas horas. Un joven, durante enfrentamientos con la policía, cayó de un puente y falleció. Otro, aparentemente, de un disparo hace por lo menos 48 horas aproximadamente en esto que está ocurriendo. Reiteramos, estas son imágenes en vivo. Está ocurriendo ahora en Quito, allí en Ecuador. Mientras tanto, Lenin Moreno está en Guayaquil. Recuerden que trasladó todo su gabinete, todo el poder ejecutivo justamente hacia esa ciudad. Y ha dicho que no piensa renunciar. Además, Álvaro. Sí, exactamente. Hubo un fuerte rumor sobre su posible partida al gobierno. Dijo que no es algo que el pueblo se lo pida. Esto es lo que ha manifestado. Ahora vos hablabas de su presencia en Guayaquil. Y publicó hace un ratito en su cuenta de Twitter este mensaje. Ecuador rinde homenaje a Guayaquil en sus 199 años de independencia. Celebrando el coraje y la fortaleza de su gente. Continuamos el legado de esos héroes luchando por la libertad y la construcción de un mejor futuro para nuestros hijos. Una foto de Guayaquil, los hashtags Ecuador País de Paz y apoyar a la democracia. O apoyo a la democracia. Dos hashtags que se están utilizando muchísimo en estas horas en Ecuador. Un poco separado de las imágenes que estamos viendo en Quito, ¿no? Sí, exactamente. Además de lo que está sucediendo justamente allí, obviamente toda la tensión, por lo menos de buena parte de América, está centrada justamente en lo que está ocurriendo allí en Ecuador. En Ecuador, donde aumentó la nafta del combustible un 123%, ¿no? Uno de los ejes o disparadores de esta movilización, también movilización indígena dentro de las calles, ¿no? Sí, y muchos eventos que se tenían que realizar, convenciones, congresos, culturales, de médicos y hasta actividades deportivas vienen siendo suspendidas por diferentes organismos. Yo se de paso la Conmebol hace unas horas nada más emitió un comunicado que hay un evento que se tiene que realizar en Ecuador que está bajo observación. Exactamente. Bueno, y la Argentina que el dominio juega con Ecuador. Sí, exacto. No tiene mucho que ver con los incidentes, pero digamos... En España. Exactamente, pero digamos la selección de ese país que tiene que enfrentar a la Argentina. Bueno, gracias Álvaro, gracias Carlitos también. Y Ezequiel, Paulo, buenas tardes. No va a terminar bien esto, ¿eh? No, no, ya está. Ayer a hoy ya tenés dos muertos y tenés... El combustible me parece que fuera excusa, ¿no? Me parece que esto estaba... Mirá, el combustible lo que hizo es prender la mecha, mirá el fuego. Están pidiendo a Lenín Moreno ya adelantar las elecciones, dijo que no, Correa puede candidato a vicepresidente. ¿Qué destinos parecidos pueden tener algunos países? Es increíble, ¿no? Bueno, y además, ¿sabés qué, Mauro? Hay un protagonista en esto, que es común en varios países, incluyendo la Argentina. Por suerte no tenemos estos incidentes ahora, ¿no? Lo tuvimos en el 2001, Fondo Monetario Internacional. Bueno, sí. Sentido en todo lo que es... Sí, yo diría la mala calidad de vida, la gente se cansa. Cuando vos le ajustás a alguien el 120% de aumento de los combustibles, de la comida, lo que sea, la gente te... Pero justo este Lenín Moreno, que venía de la izquierda de Lenín y se llamaba Lenín, nada más, porque después se fue al fondo, a la derecha de Macri se puso. Y traicionó a su amigo y se traicionaron entre ellos, la verdad. En Ecuador semejante cosa, menos mal que se fue juez, porque estaba ya a tiempo, ¿no? Estaba ya, exacto. A ver, ya qué personaje había, Lenín Moreno y juez ahí al lado. Sí, bueno, habían tenido mucho vínculo allí con el gobierno. Bueno, Mauro... Me quedo un poco con esto. Pero tenemos mucho más también, la salida, ¿viste? La excarcelación de Carlos Kirchner. Lo tengo, tengo, tengo. Es el octavo, octavo que sale en estos últimos días. No, y tengo además que demora un día más, Cristina, la llegada, ¿no? La llegada, una vez. Hay algunas razones y más y tenemos todo lo que hace... Bueno, tenemos, tenemos montones de cosas que eran en la tarde de hoy fuertes, pero no quería perder realmente esto porque está pasando en vivo hasta ahora, esto es Ecuador. Acuérdate de algo, más allá de que el 19, el presidente va a hacer una gran marcha, cierre de campaña, cuasi, cierre de campaña. El 17, acto del Día de la Lealtad, ahí estará Cristina. Por lo menos está anunciada Cristina Alberto Fernández en La Pampa. Tengo eso y tengo el pedido de perdón de Quintana. También. El señor Quintana es el dueño de Farmacity, ¿no? Había vendido las secciones, eso es lo que había comunicado. Pero había comprado todos los farmacities y era el dueño de Farmacity. Sí, sí, uno de los... Resulta raro que un señor tan poderoso pida perdón por la pobreza generada por ellos. Te piden perdón a todos, igual que Macri, te piden perdón a cuatro años pero pidiendo, suplicando un voto, es exactamente al revés. El pedido que te hace perdón nos daría el voto de confianza. Han hundido al país en lo peor. Y hablamos de la Farmacity de Quintana, debe ser uno de los tipos más ricos que tiene que ver con la población, sin ninguna duda. Exactamente. El dueño de todo, si lo vendió ahora, lo vendió ahora. Pero hizo doble gestión, apareció después. El tipo después sale y dice, le pido perdón, fundimos todo el país. Sí. Tenemos 15 millones de tipos sumidos a la pobreza. Mire, perdónenme, la verdad fue sin intención. Quintana habla de... Está perdonado, el país está fenómeno. Quintana habla de la pobreza. El presidente está hablando más que nada del tema económico. Pero no es una contradicción. Es todo lo mismo, digamos. No se contradice con Macri, porque Macri dice, si se puede, todo esto está bien y lo voy a hacer más rápido. Se va a seguir fundiendo el país así, de esta manera. Son unos contradictorios estos muchachos, ¿no? Hoy está en Misiones el presidente. No, por eso digo. Bueno, que se quede un poco en Misiones. Estaría bien. ¿Las cataratas está? No, no, está en posadas. Pero estaría bien que se queden un poquito las cataratas, que descansen, que reflexionen. Después, viste... Pero tiene que venir a gobernar. Tiene que agarrar trompadas a Quintana, porque la verdad que lo que dice Quintana, pido disculpas con la gestión de Macri. ¿Estás recién de cuentas de Casa Rosada, Mauro, que Miguel Pichetto se enfureció con las declaraciones de Mario Quintana? Lo contaban recién mientras estábamos a la ley. Pichetto se enojó muchísimo con las declaraciones de Mario Quintana. ¿Qué te acabo de decir de otra manera? Exactamente. Tiene que estar enojado Macri con esto, porque acaba de contradecirlo, porque es una maravilla, aprendimos, nosotros vamos a transformar todo bien. Y el otro dice, le pido perdón, nosotros fundimos a todo el país. Yo no chiflo estos muchachos. Vas a tener un montón esta tarde también, en las contradicciones, entre otras cosas. ¿Tengo más contradicciones? No, vos no. Digo, desde el gobierno... Yo también tengo contradicciones. Esto, ¿a quién no tiene? Y decía Borges, ¿qué importancia tiene? Hoy le gusta el té, mañana el café. Es al igual, es al igual. Yo soy borgiano. Bueno, voy rápidamente a Ecuador. Gracias, Mauro. ¿Quién está? Gracias. Hasta luego. César. Encarte, César. César, ¿cómo estás? Aquí, mi nombre es Mauro. Te hablamos de A24, un canal importante en la Argentina. Por favor, César, ¿qué está pasando ahora? Adelante, buenas tardes. Hola, Mauro. Un enorme saludo a todas las agentes, a toda la audiencia en Buenos Aires. Bien, el tema es que en Ecuador, desde la semana pasada, se han implicado violencia, manifestaciones sociales, en contra de una serie de medidas económicas que tomó el presidente Lenín Moreno. La principal es la subida del combustible, la eliminación del subsidio a combustible en realidad, y una serie de medidas más que ha provocado esta reacción social. Bueno, pero ¿qué está pasando ahora? Me hablan de dos muertos, por lo menos. ¿Es cierto eso? Sí, en este momento, a estas horas en las que estamos hablando, hay una toma de la ciudad por parte de los movimientos indígenas y los sindicatos, maestros, sindicatos de trabajadores, de indígenas, etcétera, etcétera, que tratan de llegar al Palacio de Gobierno. El presidente Moreno ya había decisado que la sede de gobierno se movía de quiso a Bollequín. Esto está previsto en la Constitución del Ecuador. Y efectivamente hay dos muertos, 670 detenidos desde el último reporte del mismo gobierno. Y es que es un tema preocupante. 56 periodistas agredidos en las manifestaciones. Tanto por la policía como por los manifestantes. Por eso te preguntaba, esos dos muertos, digamos, ¿tiene que ver con la represión que hizo la policía de Ecuador? ¿O con qué? ¿Por qué murieron? Mira, sí, no, no. En definitiva, las manifestaciones han sido sumamente violentas de parte y parte. Los manifestantes han protagonizado saqueos, han protagonizado ruptura de vidrios, toma de pozos petroleros, toma de empresas industriales, de empresas agrícolas, han golpeado a 10 y 10 a quienes no han querido unirse a los paros, han paralizado todas las vías prácticamente del país, y la policía también ha detenido violentamente estas manifestaciones. Ahora, los muertos, más bien no son obra directa de la policía, han sido hechos dentro de la competitividad social, pero más que nada causados por la misma bloqueo de vidas de los manifestantes que no han dejado que las ambulancias vayan por estos heridos y han perdido la vida de esta forma tan grande. César, el presidente está en Guayaquil, el centro de la protesta y represión y estallido está en Quito, digamos, el presidente no va a volver de Guayaquil, ¿qué piensa hacer? Bueno, esta mañana sorpresidentemente la ministra del Interior, María Paula Romo, anunció que el presidente iba a regresar hoy a Quito, acompañado de su ministra, de la ministra del Interior, para supervisar las operaciones de control del orden en la ciudad de Quito. Tenemos que recordar que hoy, para hoy, justamente se habían anunciado las manifestaciones más grandes, más fuertes de las distintas fuerzas que están protestando en el Ecuador. Y César... Ecuador tiene elecciones el año que viene, ¿no? Están pidiendo que las adelantó Correa, pidió que las adelante ahora. ¿Puede pasar algo de esto, que el gobierno caiga o algo así? Yo lo veo bastante improbable. El gobierno, si bien no tiene una gran popularidad, tampoco está en condiciones de caer. Tampoco está prevista en la Constitución ecuatoriana alguna forma de adelanto de elecciones, como veo que ha tenido el presidente Correa esta mañana, o el expresidente Correa esta mañana. Bueno, de todo caso, esta es una situación en la cual todos estamos perdiendo. Todos en el Ecuador no hay un ganador. Hay decenas de perdedores. Los manifestantes están perdiendo. Aún si lograran la derogatoria de las medidas económicas, yo creo que han acumulado, están acumulando un enorme desprestigio fruto de la violencia de estas manifestaciones. Y, por otro lado, evidentemente el gobierno no es para nada a alguien que esté acumulando capital político en esta situación. Entiendo. La pregunta me la dejás picando y servida muy bien. ¿Hay alguna posibilidad de que eroguen las medidas económicas? ¿Hay alguna posibilidad de que el precio del combustible retroceda o ya esto no es inamovible? Me parece que no me escuchó. A ver ahora, César. Bueno, no sé cuánto está el doble. Sigamos contando de acá. A lo mejor ya no me quiso escuchar, pobre. Está hablando los muchachos. Muchachos, abramos todos los micrófonos. Dale. Importante toda esta historia. La moneda de Ecuador es el dólar. ¿Vale recordar eso? Sí, sí, sí. Entonces, cuando vos decís que el combustible aumentó 130%, aumentó 130% en dólares. Yo sé, yo sé, sí. No, digo, porque acá, por ejemplo, tenés subas muy importantes, aproximadamente 50, 60% en un año, en pesos. Y de alguna manera va corriendo contra el dólar. La moneda de Ecuador, que justamente es un país dolarizado desde hace muchos años, es el dólar. Entonces, claro. Era una extraña democracia de centro izquierda con el valor dólar. Sí, en realidad ya estaba dolarizado de antes de que Rafael Correa llegara al poder. Y Rafael Correa mantuvo. Es un esquema parecido al que tenía Argentina aquí con la convertibilidad, con la salvedad de que como es un país... Ah, bueno, acá había un peso. Acá no había un dólar. Era un peso un dólar. Sí, pero, digo, está bien. Pero de alguna manera el peso equivalía al dólar. Y, digo, con la diferencia, esto lo que quería explicarte, porque es importante, que como Ecuador es un país de un tamaño menor a la Argentina, más pequeño en términos de PBI, de población, puede tener el dólar como moneda. Argentina le resultaba prácticamente muy difícil. Contemos cómo es la vida en Ecuador. Porque acá estalló la vida, la calidad de vida, la economía, el dólar, porque pasa lo mismo que acá. Es un desastre. Entonces, ¿qué sabés, Damián? ¿Cómo hablamos de la vida en Ecuador? La vida económica y financiera. Bueno, Ecuador es un país que vende, sobre todo, materias primas, Mauro. De hecho, el hecho de estar atado al dólar, para la economía ecuatoriana, en cuanto a lo que es exportaciones, le ha generado bastantes inconvenientes. ¿Sabés que la deuda respecto al Producto Bruto Interno es menor que la Argentina? Ecuador tiene un 46% de deuda respecto a su Producto Bruto Interno. Argentina supera el 80%. Casi tenemos el doble de deuda de Ecuador. ¿Cuál fue el problema en el caso de Ecuador? Bueno, que se le cerraron los mercados de deuda voluntaria. O sea, nadie financiaba al Ecuador. El 50% del gasto respecto al Producto Bruto Interno son subsidios. Por lo cual, claramente, Lenín Moreno tuvo que recortar el caso del subsidio a los combustibles. Y esto generó, bueno, una tensión social muy grande porque el poder adquisitivo por parte del ecuatoriano venía cayendo mucho. Esos dólares que tienen los ecuatorianos, el salario medio en Ecuador es muy bajo en dólares y la pérdida del poder adquisitivo fue muy grande en los últimos años. Muy bien. Ahora volvemos a ver qué está pasando. Ustedes la imagen la tienen ahí. Vamos y venimos todo el tiempo a ver qué pasa con los incidentes. Hasta ahora ha reconocido nuestro amigo corresponsal periodista que hay dos muertos. Realmente grave cuando empieza todo así. Cuando empiezan los muertos el presidente traslada a la sede. Es un hecho político y social. Realmente sin precedentes y muy peligroso. Eso es lo que está habiendo ahora. Esto es vivo en las calles de Quito. El presidente está en Guayaquil, por lo menos ahora. Vean la forma. Esto ya lo conocemos bastante de antes en la Argentina, ¿no? Ahí se parapetan y tiran y los gases y los pañuelos. Toda esta historia que ahora les toca a los ecuatorianos que ojalá no se repita nunca más en la Argentina. Ya sabemos lo que pasa con el futuro político cuando vemos estas imágenes. Tenemos sobrada experiencia y bastante mala. Bueno, Ecuador queda... Ahí está, en un recuadro nosotros vamos a los títulos de la Argentina. Vamos rápidamente con la música y los títulos de las... Tres de la tarde a ver qué pasa con nosotros que también tenemos para contar. Vamos, primer tema. Acá tenemos a los dos referentes políticos como cada día. ¿Qué es lo que está pasando con uno y con otro? Macri versus Alberto en 18 días. Creo que faltan 18. ¿Cómo se preparan para el debate? ¿Son 18? Sí, 17. 17, bueno, uno menos. Ya estamos, ¿eh? A la vuelta lo levantamos y estamos votando. Porque el 27 te lo cuento ya como el día que estamos. O sea que hago 17 más 9, 26. Sí. Así que... Ya estamos, tres domingos. Ya estamos. 17 días. Tres domingos. Vienen tres domingos intensos. El primer debate en Santa Fe, el segundo en la ciudad de Buenos Aires y después la hora de la verdad. Ahí en las urnas que el pueblo decida. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué están haciendo ahora? Están en campaña, pero después te voy a contar cómo se están preparando los seis candidatos para el debate. Porque estamos a día miércoles. Sí. Y mezclan campaña con preparación del debate, Mauro. Que este es uno de los temas. Sí, claro. Hasta ahora los candidatos no le estaban dando tanta relevancia al debate porque estaban haciendo lugar más que nada a toda la campaña y a los discursos y a encontrarse con distintos dirigentes y demás. Pero estamos en la cuenta regresiva del primer debate y sobre todo los candidatos se están ajustando. Los tiempos para hablar sobre lo que está pautado. Tienen muy poco tiempo de intercambio cada uno. No hay una réplica directa de uno u otro. Así que cada uno está evaluando la estrategia de si les conviene cuestionar alguna frase que haya dicho el contrincante en el tiempo que tienen libre. Están armando las estrategias y sobre todo algunos de los candidatos, después te voy a dar el detalle de cada uno, están leyendo documentos porque como no pueden tener ninguna ayuda a memoria, para recordar datos que tengan que ver con las distintas temáticas que tienen que abordar y se apoyen en eso para contar las propuestas. Así que eso lo vamos a ver, Mauro, porque es importante que sepas en qué está cada candidato ahora en su armado del debate. Mientras tanto, Alberto Fernández hoy no está con actividad pública fuera de la sede de la calle México. Tiene reuniones allí en sus oficinas. Después iremos conociendo a lo largo de la tarde vía fotos algunos de esos encuentros, pero te diría que está abocado también a la preparación del debate por estas horas. ¿Qué pasa con el presidente Macri? El presidente viajó anoche a Misiones. Pasó la noche en Puerto Iguazú. Está de recorrida en la ampliación del aeropuerto de Iguazú, que llegó adelante la obra Aeropuertos Argentina 2000. Y a las seis de la tarde, como cada día, se va a posadas en esta oportunidad para la marcha del Sí se puede. ¿Qué es lo que va a hacer el presidente? Ratificar un anuncio del día de hoy que es promesa de campaña, que es ampliar las becas Progresar para darle dinero a aquellos que estudien, específicamente en carreras donde se estimule que vayan estudiantes y que hoy hay déficit de alumnos para poder recibirse. Esto es lo que va a hacer a grandes rasgos el presidente como anuncio de campaña. Un plan que ya está, que el plan Progresar ya venía desde el kirchnerismo, pero ahora lo van a ampliar con ayuda económica, es el anuncio de campaña. Ustedes recuerden que es el anuncio. Lo va a ampliar a otras carreras que no están tan estimuladas y no van tanto los jóvenes a estudiar. En lo político puro siguen los dardos entre uno u otro lado. En el caso de Alberto Fernández, ayer fue muy duro desde el PJ con cómo el gobierno está dejando la economía y que hay que volver a ordenarla y a encaminarla y encenderla. Y en el gobierno que están muy virulentos contra el candidato Alberto Fernández, sobre todo por ciertas circunstancias que están pasando con la justicia, Mauro, más que nada. En algunos puntos después vamos a desandar las declaraciones que hizo el ministro Germán Garabano, muy duras esta mañana en Radio La Red, donde en realidad habla de la independencia de la Corte, pero que es una Corte que por tan independiente es opositora. Así fue la frase de Garabano. Esto es en lo que está ahora el gobierno por un lado y el candidato Alberto Fernández por el otro, ambos muy abocados también a lo que es la preparación del debate político del próximo domingo, porque si bien no va a haber un enfrentamiento directo, cualquier frase, cualquier gesto, cualquier pisada de palito de los candidatos puede generar algún tipo de ruido. Así que es un evento importante. Los candidatos lo saben y lo están tomando muy en serio en estas horas donde están haciendo los preparativos de información que tienen que manejar, cómo manejar los tiempos, cómo pararse frente al atril. Algunos están siendo asesorados por todo un equipo, otros como Alberto Fernández me señalan que no, que él no quiere. Hoy hablé, te voy a contar que no. Que no, no quiere, no quiere. Nada, él siempre se manejó muy a su cuenta. se referencia mucho en Santiago Cafiero que es el hombre, el joven dirigente de 40 años para que la gente ubique ojos claros, pelo enrulado, que lo acompañe en cada actividad, que se señala que puede ser el próximo jefe de gabinete de Alberto Fernández en el caso de ganar la elección en octubre. Con él es el estratega también de la campaña pero no recibe ningún tipo de apoyo extra para ver cómo se posiciona en el debate. El presidente tiene todo un equipo de comunicación que trabaja con él desde hace muchos años en lo discursivo, en lo visual, en lo gestual, en los datos que tiene que tener el presidente presente. Están trabajando en eso y el resto de los candidatos como Lavagna van a apoyarse mucho en lo que mejor Lavagna se desenvuelve que es en el plano económico. Me parece que Alberto Fernández ve mucha televisión, muchos de los periodísticos. Sí. Me parece que un dato que te doy sobre el gabinete, en el día 28 se anuncia oficialmente si gana. Claro. Pero oficialmente la primera cosa que hace el gabinete es este, 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 este. Absolutamente ya lo tiene más que Inpectone. Sí. Ya faltaría uno o dos lugares pero más o menos ya lo tiene. Lo tiene. Yo te dije en su momento más allá de los nombres él ya tenía en la cabeza quién es el gabinete. Da algunas señales porque muestra algunos gestos y demás pero el único que lo tiene con certeza es él. El círculo íntimo conoce algo de los nombres que están circulando pero el único que lo tiene en su cabeza es él. Después haremos el análisis de qué representa cada uno y si cuánto hay de Cristina Kirchner ahí o no en el consenso. Quiero avisarnos que Alberto Fernández es un hombre absolutamente de los medios en cuanto que ve y le da una importancia él lo dijo en las cuatro cosas que eliñó como importancia de gestión puso los medios. Quiero decir muy bien porque hoy realmente este gobierno ha abandonado los medios en general ni hablar de los radios los canales en cuanto a preocupación asistencia credibilidad ya sabemos que Peña se había inclinado realmente por una cosa moderna que le dio el resultado de perder por 17 puntos pero de verdad me parece que es al revés parece que el gobierno de Fernández si se constituye va a tener prioridad en los medios en todos sentidos en el sentido cultural periodístico profesional de honestidad intelectual de recuperación de los medios que están pasando un pésimo momento gracias al gobierno de Macri en toda la Argentina eso es visible y se nota pero bueno creo que vamos a tener importantes novedades y gana Alberto Fernández en ese sentido Mira Mauri ¿te acordás que debatimos creo que el lunes o el viernes pasado cuando yo te preguntaba que te contaba que en gente que nada tiene que ver con los medios que no está metida en el día a día del vaivén político y demás lo que preguntaba era que iba a pasar el 28 de septiembre no el 27 28 de octubre 28 de octubre perdón que iba a pasar el 28 de octubre no el 27 de octubre bueno justamente porque es el día después el que está mirando el electorado porque yo creo que el peronismo da por sentado que gana ¿no? sí dan por sentado pero porque se sostienen en encuestas propias más allá de las que se publican en trabajos propios que no se publican en realidad que no se publican y que señalan hasta ahora una diferencia de casi 20 puntos y más también sí la última que yo pude ver que fue a la mañana eran 20 puntos por eso 20 puntos así que después hubo unos análisis que se hicieron hoy en algunos con algunos colegas en algunos diarios de algo que nosotros venimos contando cuánto de las marchas del sí se puede realmente tienen o no impacto en el voto o en realidad el presidente está tratando de consolidar un voto propio pensando en algo que yo te dije hace 15 días que se enojan en el gobierno porque dicen eso no es así pero lo que están buscando es consolidar un voto propio para poder tener legisladores y transformarse en una oposición que tenga mayor cantidad de representantes me daban una explicación científica elemental para entender cómo no me di cuenta dice uno sobre los números si tenés una elección tan polarizada tan entre dos y están buscando como mínimo el 45 entre dos cada vez más cerrada es imposible que uno no tenga el 45 es imposible casi aritméticamente por eso está bien la explicación puede ser elemental desde el país es elemental si ustedes tienen dos está dando lo que está dando ahora uno seguro llega al 45 45 más uno significa el triunfo a primera vuelta yo calculo que Alberto Fernández no quiere tener el 50 lo quiere sí pero quiero decir con el 45 más uno se conforma después de todo este país tan difícil que estamos teniendo eso es lo que dicen algunos analistas 45 no es difícil de llegar en una elección como esta porque el tercero no está existiendo ni Lavagna ni nada no está pasando nada no, en principio Roberto Lavagna retiene su voto de la primaria tal vez hay que ver si hay alguna sorpresa de últimas 48 horas del voto de cambios de la gente pero estaría reteniendo ahí el electorado que tenía en la primaria el dato es que la elección sigue tan polarizada como veníamos contando antes de la primaria y todo se habla que el debate se define entre uno u otro este es el planteo por eso yo lo que te señalaba Mauro que ni más ni menos el dato político acá es qué campaña está haciendo el presidente campaña para buscar una utopía del ballotage o la campaña que está detrás pero que públicamente nos señalan que es retener voto sumar alguno más pero con la intención de pensar en un congreso que tenga representantes de Juntos por el Cambio voy a contar un poquito más con Alberto Fernández de lo que sé lo que llamé lo que pude llamar dado es posible que me atienda Macri y en algún momento no me va a atender no creo como me gustaría hablar con Macri en este momento de la vida preguntarle un par de cosas de tantos años cómo ve qué pasó qué le pasó por qué este este señor Quintana pide disculpas por la pobreza generada por qué este Quintana por qué Pichetto se enoja que llegado a último momento al gobierno de Macri se enoja con Quintana y le dice cómo tiene que decir eso por qué cree que interrumpe una campaña donde Macri parece que avanza con estas marchas de 20.000 30.000 o 10.000 o 50.000 parece da todo el clima de que cree que va progresando y sale y lo cruza nada menos que Quintana su amigo de toda la vida y le dice no pero tengo que pedir disculpas a nosotros hicimos un desastre parece un contrasentido yo pensé que lo iban a matar este cómo sale de este momento a decir eso quién es Quintana voy a decir le pido disculpas por la pobreza pero están peleando algo pero quién es Quintana que está bien que lo plantees Mario Quintana fue vicejefe de gabinete era ese tripo de poder que se había generado al principio del gobierno con Marcos Peña Quintana y Lopetegui en la jefatura de gabinete y esa mesa chica del gobierno cuando en octubre del año pasado implosiona todo un conflicto que tenía que ver con la economía y demás ahí se hacen cambios Lopetegui pues no ya conocemos que pasa la Secretaría de Energía posteriormente porque no fue al principio sino fue posterior pero Quintana quedó afuera de un cargo público pero siempre dijimos que Quintana también participaba en las reuniones y es más en las últimas fotos de la mesa de acción política que se empezó a reunir después de la primaria todos los lunes Mario Quintana participaba Mario Quintana que dentro del gobierno muy defendido por Elisa Carrió también muy defendido muy bancado muy valorado por Elisa Carrió La última vez que Carrió dijo yo soy la vocera Quintana estaba al lado y te digo yo preguntaría cuánto cuánto de Carrió hay en los dichos de Quintana también en el día de ayer bueno está bien cuánto de Carrió de crítica también porque Carrió tiene su estilo podría haber salido Carrió a decir pido disculpas por la pobreza pero Carrió tiene su estilo yo no sé si lo diría con esas palabras creo que ella pero ella fue muy dura muy crítica cuando la semana pasada lo cuestionó a Frigerio por entregar le dijo las obras a los gobernadores peronistas para que los gobernadores se sacaran la foto de que eran propias y no de que la plata venía del Estado Nacional Carrió tiene otros modos de hacer la misma crítica hacia adentro Carrió no pide disculpas por nada claro para empezar no, no pidió disculpas alguna vez por la salud por eso no fui categórica Lucio porque me acuerdo quiero rememorar pero en algún punto me parece pidió disculpas por la salud de Florencia sí, sí pero por eso digo por eso digo el tema es otro modo de Carrió donde pega hacia adentro Carrió pega hacia adentro Quintana ¿a quién le pegó? ahora en realidad se pegó a ellos porque generamos la pobreza Carrió pega hacia adentro y a vos que te parece cuando Mario Quintana dice tenemos que pedir disculpas a los pobres a mí me parece que le tiene que doler más a Macri lo de Quintana que lo de Carrió pero pega hacia adentro esa frase de Quintana porque pedir disculpas a los pobres es un mensaje hacia adentro de que no hicimos nada eso digo es otra manera de pegar hacia adentro en la gestión Carrió no es propia tropa de Macri Carrió no es pero Quintana es propia tropa de negocio te doy un dato Mauro que quizás se ayude a entender en su libro Juan Grabois habla de Quintana en términos muy elogiosos dice que es el funcionario del gobierno con el que más habló que más lo entendió que se le podían plantear las cuestiones que lo entendían que le decían el petiso que era Mario de Mataderos pero lo que digo es habla Juan Grabois que no soy la verdad elogiosamente de nadie habló muy bien de Mario Quintana ¿y qué importancia tiene eso? no lo que te quiero decir es Mario Quintana tenía diálogo era uno de los funcionarios de este gobierno que tenía diálogo con gente pobre más allá de la persona encargada de la lista de desarrollo social Mario Quintana es Macri está donde yo sé no pero sí no cómo no cómo no eso no de toda la vida pero en lo político no pero acordate Mauro sí está bien que Mario Quintana es Macri pero Mario Quintana hoy tiene hoy no desde que había implosionado todo el gabinete el único que salió a bancarlo fue Carrió y Carrió lo fue llevando para todos lados pero antes de que Carrió llegara al seno de Macri Quintana ya estaba haciendo negocio ah bueno pero vos estás hablando en otro aspecto en otro aspecto que estamos de acuerdo yo te estoy diciendo en lo político la declaración de Quintana no fue de un hombre de negocio fue de un hombre político bueno ¿por qué sale Pichetto y lo cruza? Pichetto lo acaba de cruzar diciendo que le duele mucho lo que dijo Quintana sí porque Pichetto desde que tiene el rol de candidato a vice yo te dije desde el primer día que el rol de Pichetto era del vocero de campaña pero de la campaña donde había que salir a decir de todo de todo donde Pichetto también dice barbaridades inclusive de Axel Kicillof como que quiere que la gente salga a robar bancos bueno barbaridades que no tiene sentido repetir porque generan conflictos que no suman a la crisis en Argentina pero Pichetto tiene otro rol en esta campaña no es un rol institucional de campaña es el rol de choque el mismo que tiene Patricia Bullrich son los voceros de la confrontación y del choque con la oposición bueno fundamentalmente es eso y Mario Quintana ayer al hacer esta declaración lo que está diciendo cuando dice debemos pedir perdón a nuestros pobres está pegando hacia adentro del gobierno está pegando hacia adentro no al estilo Carrió pero yo empezaría a analizar cuánto hay también este de Carrió en estas palabras de Quintana bueno enseguida hay muchos títulos importantes saludo a Greta como le va bienvenida y saludo a Jaquita bienvenida como le va hola Mauro gracias te miraron con cara de camiseta aunque viene vas a ver que tema importante el tema de la cumbia el tema de la cumbia es lo que dijo la ministra es muy interesante como lo realizó esta mañana así que ahora hablamos de los dos temas ¿qué pasó ahora? cuidame si hay Ecuador son imágenes ¿quién está? como para contar otra vez incidente en Ecuador en vivo estamos mostrando esto recuerda que esto es Quito otra vez Quito lo llaman los indígenas los que reaccionaron contra el aumento del combustible al 123% aumento el presidente está en Guayaquil mirá Mariana ¿qué más tenés sobre esto vos? bueno Mauro en principio lo que hay que entender es el posicionamiento de la Argentina y de los otros países de la región respecto a lo que a lo que está ocurriendo y digo este me parece el punto principal porque son declaraciones donde avalan el gobierno democrático de Lenín Moreno pero en la práctica no hay mucho más que una declaración por parte del gobierno argentino y del resto de lo que se denomina el grupo de Lima que ha tenido la verdad un rol bastante poco protagónico si bien muy declaracionista muy de declaraciones poco en la acción desde Venezuela con el rechazo al gobierno de Nicolás Maduro hasta otros conflictos en la región lo mismo ocurre en este caso con Ecuador donde parece que las naciones latinoamericanas están expectantes rechazan este tipo de incidentes ratifican su apoyo al gobierno de Lenín Moreno pero no no hay mucho más al respecto el préstamo Mauro del Fondo Monetario Internacional de Ecuador es por 4.209 millones de dólares bastante menos de lo que le prestó la Argentina menos del 10% de lo que ya le prestó la Argentina y de lo que le va a terminar prestando si finalmente se hacen los últimos dos desembolsos de esos 4.209 millones de dólares apenas le entregó 900 millones a cambio de eso lo que hizo el gobierno fue un terrible programa de ajuste entre los cuales por supuesto se incluye sacar el subsidio al combustible y que el combustible pase a pagarse 130% más que hace un año fijate como son las cuentas ¿no? el fondo le entrega a Ecuador 900 millones de dólares y a cambio Ecuador quita 1300 millones de dólares del subsidio a los carburantes como le dicen allá combustible nafta gasoil como le decimos aquí en la República Argentina donde entra el fondo pasan cosas pasaron cosas ¿no? y como verás Mauro no de las buenas ¿no? la verdad es impresionante a mí me impresiona perdón el dato económico de la diferencia entre los 4.209 millones comprometidos con Ecuador los más de 54.000 comprometidos en Argentina los casi 50.000 que recibió Argentina 47 contra los 900 que recibió Ecuador a pesar de que los hundieron somos un país grande y honorable ¿no? claro o me hace acordar a la vieja y querida hipótesis de Dujovne que dijo con semejante programa de ajuste otros gobiernos hubieran caído hubieran volteado como si eso fuera en sí mismo un mérito de algo pero bueno la situación en Ecuador es esa Mauro yo quiero recordar especialmente el tema del dólar desde Ardalabucarán hasta acá Ecuador es un país con precios dolarizados con única moneda el dólar con lo cual cuando a vos te quita el subsidio todo lo que te aumenta un servicio un bien te aumenta en dólares y como vos sabés o si no lo sabés vale la pena recordarlo porque acá hay mucha gente que no entiende la economía o solamente comprende datos descontextualizados cuando vos dolarizás una economía como fue Argentina con la convertibilidad es muy difícil que los salarios suban por no decir es prácticamente imposible entonces en una población donde los salarios están estancados o bajan y donde todos los precios de los productos suben en dólares por supuesto lo que termina pasando es esto bueno a ver si nos comunicamos rápidamente con algún compañero algo más Damián sobre Ecuador tenés si a ver quiero sumarme a lo que decía Lucio respecto de que hay una situación de que se asocia al caso argentino respecto de la composición de la deuda si bien Argentina es más del 80% la de Ecuador es 46% respecto al producto bruto interno y no puede acceder a los mercados voluntarios de deuda pero al dato el dato importante es cuánto representaban los subsidios respecto del gasto será el 50% del gasto de los subsidios por lo cual al no poder acceder a los mercados voluntarios de deuda va al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional ¿qué le pide? bueno lo mismo que también pide en Argentina un proceso de ajuste y el ajuste arranca por los combustibles que inmediatamente paralizan el país los transportistas Mauro a partir de ahí arranca todo este problema social que estábamos viendo en Ecuador bueno esto es vivo lo que están viendo es Quito lo que está pasando ahí es en Quito mientras el presidente huyó escapó se fue a Guayaquil no sé si va a volver o no Mauro en principio la Cancillería a través de sus redes sociales suministra información importante porque o están ocurriendo episodios violentos hay dos muertos generaron dos muertos hay dos muertos claro pero que no descartan que estos episodios continúen durante la noche y puedan generarse más incidentes el dato es que piden dice mantenerse informados a los argentinos que están en Ecuador o próximos a viajar hay muchos o no hay colonia argentina ya te averiguo ahora averiguamos hay algunos jugadores de fútbol en Ecuador por ejemplo porque pagan dólares y para los jugadores de rango medio lo que pide es mantenerse informados y actuar con precaución frente a los sucesos de público conocimiento deja los teléfonos de la embajada de Quito y el consulado de Guayaquil realmente para poder asistir en este caso ante este conflicto y sobre la situación justamente la posición del gobierno argentino en este en este hecho lo que el gobierno argentino hace público es el apoyo al Estado de Derecho y el orden democrático ratifica el liderazgo del presidente Lenín Moreno Garcés respaldando a un llamado al diálogo para restablecer la paz y el orden es un breve comunicado de la Cancillería que representa al Estado argentino y después este grupo de Lima que yo te señalaba que lo integran países como Argentina Brasil Colombia El Salvador Guatemala Paraguay y Perú que Manefía está en el rechazo dicen a todo intento desestabilizador de los regímenes democráticos legítimamente constituidos lo que consideran en este en este grupo de Lima que lo que se está llevando adelante es un intento de desestabilización de un gobierno democrático como el de Lenín Moreno y que por lo tanto repudian cualquier tipo de incidente que pueda generar la caída del presidente Moreno o sea están hablando de la caída todos sabemos cuando empiezan los muertos se aceleran las cosas lamentablemente debieron haber impedido no la manifestación sino que llegara al grado de matar gente la verdad que ya lo conocemos memoria en Argentina esto esperemos que se pueda mantener aunque Lenín Moreno no es el presidente que auguraba ser con ese nombre apellido y con Correa ahí ni mucho menos todo sabe que entre ellos apenas llegó Lenín Moreno dice Correa que lo traicionó inmediatamente cambió todo el eje de la cuestión económica social y política y Correa se salvó digamos de ir preso rápidamente ahora está reclamando adelantamiento de elecciones donde él puede no puede ser reelecto no tiene reelección pero puede ser candidato a vicepresidente vamos y venimos con Ecuador todo el tiempo porque acá pasa ¿qué pasó? hay una telefónica al aire enseguida quiero hablar con las chicas también están esperando este es el clima que está imperando sobre todo en Quito porque supongo que en Guayaquil no hay nada en este momento no hay represión pero ahí evidentemente ah sí mirá ahí sí ahí sí ahí está para qué lo dije ¿no? ahí hay gases y qué sé yo donde tirás un fósforo estalló todo ahí está justo en este momento mirá es que no terminan los que protestan de increpar ahí esto va a terminar muy mal peor que con dos muertos lamento decirlo pero es así mirá mirá ahí está están corriendo los con gases lo conocemos ¿no? lo conocemos en un ambiente más argentino pero no no se no se no miranaron a nadie ahí no volvieron contra los gases contra la represión de la policía fueron los ecuatorianos esto lo llaman los indígenas los títulos de todos los diarios son los indígenas reaccionaron estamos hablando de el disparador de esto es el aumento del combustible ¿y cuánto es entonces 123% a cuánto se habrá ido el litro de nafta ¿no? claro ahora te lo averigo Mauro porque vos fijate lo que es la cuenta son 1300 millones de dólares que el gobierno de Ecuador le quita al pueblo de Ecuador ¿cuánto? 1300 millones de dólares que son 1300 millones de dólares el pueblo de Ecuador iba a pagar la nafta más barata y entonces esos 1300 millones de dólares se le iba a ahorrar a cambio que el FMI le preste 900 la verdad no se termina de entender Mauro ¿por qué es el aumento de la nafta a ese nivel? porque el Fondo Monetario te dice yo te presto plata pero vos tenés que hacer ajuste claro vos tenés que hacer ajuste tenés que gastar menos y en el ajuste y el gastar menos del Estado está reducir los subsidios entre ellos el subsidio al combustible quería comentarte un dato interesante porque vemos gente acá en la calle que se llama indígenas muchos en situación de pobreza es llamativo el parámetro que toma digamos el indicador nacional de Ecuador respecto de qué es pobre y qué no es pobre una persona con 84 dólares por persona una familia debería recluir más o menos unos 330 dólares una familia si lo pasamos si lo pasamos a pesos Mauro serían más o menos 22 mil pesos para tomarlo como parámetro en Argentina una canasta básica total es 33 mil pesos por lo cual parecería ser bastante poco si bien el muestreo argentino es diferente al de Ecuador que con 84 dólares una persona pueda vivir en América Latina y para no estar en indigencia necesita 43 dólares actualmente Mauro la pobreza urbana es del 13% y donde está Lenín Moreno en Guayaquil es una de las ciudades de más pobres que tiene urbanísticas que tiene Ecuador el precio del combustible Mauro era 49 centavos de dólar por litro y ahora pasó a 63 es decir pasado por 6 en Argentina ¿cuánto sería? claro aumentó casi 50% y 6 por 6 es un poquito más barato que ahora sería más o menos 36 pesos o 40 pesos el litro de nafta cuando acá pagás algo más de 50 la premium deja ver si está César otra vez César está ahí otra vez bajá un poquito el ambiente porque si no se puede César si me está escuchando otra vez a ver qué está pasando ahora que vemos incidentes ya desarrollándose a ver César acá no lo puedo escuchar sé que está poniendo la mejor voluntad de salir debe ser todo muy difícil la comunicación pero si lo ponen en el auricular mejor yo que sea lo escucho acá y voy pasando limpio lo que dice a ver César lo escucho otra vez a esta hora son las 15.42 a ver me está escuchando bajo me está escuchando bajo podés contarlo sin escucharme a mí lo que está pasando adelante qué está pasando ahora en Quito no está llegando bien ¿no? por eso hay violencia así que bueno es una situación que también tiene que está pasando bueno a ver te escuchamos con dificultad pero te escuchamos hay quienes recibió un poquito mejor allá en el control por lo menos está recibiendo un poquito mejor lo que cuenta pero está contando eso que estamos viendo ahora me parece que la imagen es totalmente locuente ellos siguen atacando la policía les tira gases esto lo conocemos pero no cesan digamos la represión no cesa los indígenas como se llaman estos son indígenas me dijiste Damián son los que están en la calle los indígenas exactamente son los que están en la calle los indígenas digamos la protesta empezó con los transportistas y después los indígenas son los que empezaron a tomar las calles bueno porque tampoco tampoco cesan ellos no es que están parando porque lo que pidieron es que depongan de las medidas económicas que las depongan que las saquen exactamente que se vuelva atrás esa medida económica porque a ver como nos pasa acá para que traducirle a los televidentes que pasa acá en Argentina cuando sube la nasta sube todo sube todo y termina impactando este está llegando Greta quiere comentar algo sobre esto que está viendo si quiere estaba un poco observando como a veces las medidas económicas y el contexto puede llegar a poner en tela de juicio la subsistencia de la democracia porque acá está en juego eso fíjense como nuestro presidente actualmente está haciendo un eje un hincapié sobre el tema de la defensa irrestricta de la ley de la democracia de la república nosotros venimos a construir y a no destruir y el problema es el aspecto económico si no hubiésemos ninguno de nosotros estaríamos acá hablando según la posibilidad eso no de una contribución de Mauricio Macri el tema económico y cuando Argentina recibe esta herencia de 12 años donde hay una gran deuda social que tiene que hacer frente a esta gestión creo que fue el peor camino acudir al endeudamiento externo y nada más y nada menos del FMI porque una cosa es acudir a un organismo internacional para un crédito y otra cosa a una entidad que automáticamente tiene una injerencia directa en la política monetaria en la política cambiaria en la política fiscal y lo que es aún mayor para el próximo reperfilamiento que se espera va a haber una necesidad de trabajar en reformas estructurales el propio presidente dijo que no iba a ser posible o sea nadie del oficialismo quiere hablar de reformas estructurales lo disfracen de otra manera y Alberto Fernández fue bastante tajante al decir frente ahora que fue el natalicio de Perón donde constantemente defiende por supuesto los derechos de los trabajadores se logró la gran unidad del peronismo y pondría en tele de juicio todo ese gran armado a nivel de unidad nacional que se tejió desde el PJ si se abre la puerta a los pedidos del FMI para acceder a un reperfilamiento porque acá para poder jugar con esa contrapropuesta que va a plantear Argentina porque indudablemente no vamos a poder pagar la deuda las condiciones van a ser de reformas estructurales o sea son de índole totalmente mucho más profunda estamos hablando de materia tributaria en materia laboral en materia fiscal entonces esa injerencia me hace acordar un poco a lo que pasó con la Unión Europea con el Tratado de Maastricht cada uno de los estados de la Unión Europea para poder ingresar tuvieron que someterse al Tratado de Maastricht hoy cada uno de los países no tiene política no tiene una política cambiaria entonces esas son las reglas de juego para estar dentro de un gran bloque económico y hoy esa especie de vallado se llama FMI no es tratado en Maastricht pero es la troika que tenemos acá con el FMI a la cabeza entonces cuando este panorama internacional que vemos en Ecuador esperemos no llegar a ese nivel digamos de compulsión social pero estamos en esta antesala donde se está poniendo en tela de juicio la institucionalidad y la república por el mal manejo de políticas económicas bien quien está hablando es Gretel Leo yo antes le dije Gretel mil disculpas es Gretel muy conocida socióloga analista política y económica se ha venido mucho esto está pasando en vivo ahora esto esto es en vivo cuál de la derecha el del medio los dos son en vivo un lado y otro está mostrando ah mirá lo que se han incendiado las gomas incendiadas típicas y uno conoce también de lo que pasaba en la Argentina lo que pasa en la Argentina el humo el fuego las gomas y todo eso y no la verdad y qué es lo que suena que son los gases lacrimógenos supongo porque ahora no estamos viendo esa imagen estamos viendo la imagen de los manifestantes acá me parece que la policía trabaja de otra manera está más escondida cuando nosotros conocemos los cordones en la Argentina hacen un cordón para dejarlos pasar y les tiran de frente o los paran de frente a mí me parece que hay como un avance de los manifestantes ves que tienen esa libertad de toda esa calle de hacerlo de tirar me parece que reprimen de otra manera no, no estamos viendo ningún representante de la policía ni mucho menos ahí lo vimos antes están como parapetados ahí en las paredes ¿no? es otra forma de reprimir tremendo ¿eh? aquí te querés comentar algo vos no importa que seas artista popular es tremendo no, no me da muchísima tristeza siempre yo soy como muy sensible con estas imágenes y ver son pueblos trabajadores que realmente no deberían estar pasando por esta situación como los de la cumbia claro ahora hablamos un poquito ahora vamos a hablar de eso no puedo salir de esto un minuto porque quiero hablarme es muy interesante tu opinión sobre el tema de la cumbia que hablamos esta mañana por radio es muy interesante cualquier concepto que sea descalificador entenderlo y por qué y hasta cualquier tontería hoy en la Argentina se puede decir libremente bueno sigue esto pasando enseguida hablamos sigamos un minuto más seguimos ¿quieren seguir con esto? ¿o quieren que el... sí, está bien, está bien porque quería ir a Cristina que está llegando mañana y que también tiene lo suyo ¿no? pero sigamos un rato más con esto mirá los encapuchados no nos asombra esto en la Argentina nosotros ¿no? hubo saqueos Mauro en supermercados hubo saqueos tampoco nos asombra esto en la Argentina ¿no? no, no, no y la realidad que siempre este círculo es así cuando empiezan a subir las naftas aumentan los precios de los alimentos los supermercados comienzan a remarcar y en algunos casos los excesos llevan a saqueos en esos propios supermercados ahora lo que el problema que va a tener Ecuador de continuar estas medidas es desabastecimiento porque al estar el transporte parado no van a poder reponerse en las góndolas de los supermercados ¿no? ahora yo no había visto un presidente que cambiara la sede por esto digamos el tipo Garvey se fue en la sede del presidente pero eligió otra ciudad esto no pasaba acá pasaba cuando el señor que estaba a punto de caer huía digamos pero acá no está no, está grave pero está a punto de caer y huyó cambió la sede de lugar es rarísimo esto ¿no? bueno es una manifestación importante no sé en número pero se nota el mundo entero está mirando esto evidentemente pero no, no, no no da para huir de sed Lenín Moreno es un presidente rarísimo que ha hecho un montón de estas cuestiones la primera fue pelearse con su mentor que era Correa lo más raro que uno ve bueno pasa en la política ahora se tranquilizaron un minuto pero esto digamos para un poquito toman impulso y vuelven ven que no se ve a nadie están viendo a alguien que reprima se ve todo o la televisión está mostrando solamente aquellos que están reclamando digamos que esta parte está puesta en un costado así pero no vemos a nadie que tire de frente bueno casi la crimón que no llegan hieren molestan la verdad que hacen mal al cuerpo tremendo bueno esto ahora volvemos en un momentito si normalizamos no pongámoslo en un costado que la gente sepa que vamos y venimos ante cada cosa vamos vamos pero ese motítulo es que Cristina va a llegar mañana finalmente Cristina había demorado el viaje para hoy para ayer para el otro día ahora es para mañana ¿qué pasó acá? Mauro principalmente está llegando mañana a la madrugada o sea el vuelo está llegando una y media de la madrugada dos de la madrugada hoy a la noche tarde claro sería del jueves el jueves mañana dos de la mañana el jueves de jueves 10 el tema el tema es que el pedido digo voy a usar tu información también calificada de estudios para Florencia Kirchner que requerían también la presencia de Cristina Kirchner que en el último mes Mauro estuvo más en Cuba que en la Argentina o sea si vamos a hacer una cuenta de los últimos 30 días de la senadora Kirchner estuvo más en Cuba que en la Argentina estamos en plena campaña electoral los últimos dos viajes de Cristina Kirchner fueron intempestivos se decidieron a último momento requirieron cierto grado de agilización de trámites para la información de la autorización que tiene que dar el Tribunal Oral Federal 2 para que viaje suspendió no menos de 3 o 4 actividades que tenía previstas en el marco de la presentación de su libro pero está llegando mañana finalmente de lo que pude chequear las dos actividades que tiene siguen vigentes que son el 14 de octubre en Calafate la presentación del libro y el 17 de octubre se va a Santa Rosa a La Pampa en el Día de la Lealtad al mega acto cuando te digo mega acto es porque van a hacer una movilización enorme donde intendentes del Conurbano van a ir hasta Santa Rosa todos los gobernadores van a estar presentes y va a ser la primera vez que después de la primaria estén juntos Cristina Kirchner y Alberto Fernández y no sé si no será la única porque hasta ahora lo que están señalando es que el cierre de campaña sería Alberto Fernández tal vez en la provincia de Córdoba todavía no está claro y Cristina Kirchner con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires esto de una manera estratégica sobre todo que es para ratificar votos en la provincia que es los que tiene Cristina Kirchner el grueso de los votos de Conurbano y provincia de Buenos Aires son del más núcleo de votantes a Cristina Kirchner pero la estrategia sería algo igual que en la primaria salvo que en la primaria cerraron juntos en Rosario un día miércoles pero después Cristina Kirchner hizo un cierre con Axel Kicillof y Alberto Fernández se fue a la provincia de Córdoba a tener un encuentro con todos los dirigentes y recorrer parte de la provincia harían algo similar a lo que pasó en la primaria salvo esta salvedad que estoy haciendo que el acto donde están poniendo todas las fichas como un presierre así lo califican un presierre de la campaña será en ocho días en Santa Rosa La Pampa con el día de la lealtad y allí un megato que está perdiendo obviamente que habla todos los días con Alberto Fernández obviamente que sabe todo lo que pasa obviamente que da consejo para tomar determinaciones por decir que manda y mucho menos pero que el gabinete estará formado con la base de la aprobación de algunos cargos más importantes por su socia política porque Cristina no tengo ninguna duda está al tanto de todo lo que pasó que Kicillof que Patricia Bullrich que esto que aquello que Victoria Donda sabe todo y Alberto tiene esa confianza creo que de contarse de discutir absolutamente todo seguro que la preocupación está en quedarse un día más y un par de horas más con tu hijo no cabe la menor duda que entre las elecciones y tu hijo está tu hijo antes ¿no? Sí y sobre todo Mauro también algo que nosotros venimos contando desde hace meses que tiene mucho que ver con el dato del rol de Cristina Kirchner eventualmente en el caso de que ganen en la fórmula la presidencial de octubre ¿cómo se posicionaría Cristina Kirchner? e insisten en el entorno y vos lo sabrás mucho mejor que el rol si bien es de diálogo permanente con Alberto Fernández en qué gabinete sí qué gabinete no cómo ir haciendo los acuerdos políticos y demás el protagonismo lo tendría directamente Alberto Fernández y ella más abocada al rol del Senado pero mirando mucho también su situación personal con la salud de Florencia no estoy seguro de eso pero lo que quiero decir es que si vos tenés un socio político de semejante envergadura la obligación te lleva a consultarle hablarlo por lo menos decirle esto vamos a hacer esto la verdad que es un vicepresidente si sale diferente al resto del mundo hay que respetarlo de acuerdo con vos porque si hacemos un poco de historia el rol de Miguel Amiquetti muy acotado el de Amado Vudú desdibujado producto de que Chicón explota a los 4 o 5 meses de asumir él en la vicepresidencia el de Julio Cobos que ha sido voy a decir el discolo el discolo por no decir el traidor como lo consideró el kirchnerismo Daniel Scioli ha tenido con Néstor Kirchner un rol más diplomático y político dentro del Senado pero Scioli es un político con sus limitaciones y todo es un hombre que ha participado si porque después fue bendecido para que sea el candidato a gobernador de la provincia en las charlas políticas no era un toca a la campanita no pero tampoco pero estamos hablando si vos querés comparaciones con Cristina Kirchner no puedo comparar eso pero que estamos haciendo estamos diciendo no estamos hablando de cada uno incluido que todos son diferentes yo creo que Scioli fue diferente a Cobos y a todos los demás a ver tiene una Cristina Kirchner tiene una característica que el resto no que es que ella ha sido dos veces presidenta no pero además si vos como abrimos ayer la fórmula si abrimos como está ganando el peronismo aparentemente hoy de los 50 puntos más o menos que tiene 30 son del núcleo duro de Cristina si 10 le aportó Alberto y 10 le aportó le aportó masa para completar el triunfo era empate con 30-30 más o menos lo que todo el tiempo estuvimos dibujando entre qué tenía Macri y qué tenía Cristina y en parte por qué crees que lo que están evaluando aunque aún no esté definido es que Cristina Kirchner haga el cierre otra vez en Provincia de Buenos Aires algún distrito del Conurbano en particular con Axel Kicillof porque es el mejor distrito porque es un país aparte es ratificar donde tendrían la victoria la diferencia de votos para sortear octubre sin ir a balotar muy bien completemos los títulos y cuando esté Ecuador y me están diciendo ustedes porque yo veo el recuadro ahí si está pasando algo y con alguien que nos pueda contar un poco mejor bueno reservas al nivel de 2018 Lucio ¿es verdad esto? si Mauro porque volvemos al nivel del año pasado recordemos que a lo largo de este año Argentina recibió una cantidad importante de plata del Fondo Monetario Internacional y se la gastó toda alguna para pagar deuda y está bien ahorrar los compromisos y alguna otra para bueno de alguna manera vender dólares en el mercado más barato de los que el mercado pensaba esto es estrategia del Banco Central para mantener el dólar a raya y que no suba más a pesar de lo cual subió bueno los 48 mil millones alcanzados ayer están al nivel de cómo terminó el año 2018 con la diferencia de que la plata que se agregó en el camino te digo a esta altura son aproximadamente 20 mil millones de dólares son nueva deuda vos te gastaste 20 mil millones de dólares son nueva deuda y volviste a nivel de reserva del 2018 con un agravante en el 2018 tenías más plata líquida tenía más dólares contantes y sonantes como se le suele llamar como suelen repetir los economistas reservas líquidas o reservas netas y hoy tenés realmente menos a esta altura ya si te doy un número es imposible de saberlo pero seguramente está debajo de los 10 mil millones de dólares hoy me pasó una cosa muy curiosa Mauro un arbolito de la calle Florida me dijo no quedan reservas digo ya si el no digo el arbolito tenga muy buena información ¿no quedan reservas de su arbolito? no del banco central acabo de vender todo pero ya si el tema está popularizado a ese nivel imaginate cuál es la situación bueno vamos ahí hay una tensión Mauro interesante para señalar que el banco central está bajando la tasa de referencia del ELIC y la realidad que ya está en el orden del 70% esto es lo que hace que un plazo fijo que te daban 63% y te esté dando 56% el stock de plazo fijo son 1400 millones de pesos ¿qué van a pasar con esos pesos? ¿van a seguir renovando o van a seguir presionando sobre el dólar? si siguen presionando sobre el dólar claramente va a haber menor nivel de reservas y se esperan que a fin de año de seguir esta merma de reserva terminemos con entre 38.000 y 40.000 millones de reservas los 48.000 que tenemos ahora muy bien ahí quiero agregar lo que estaba mencionando un declive de 14,07 puntos de la tasa de ELIC esta inyección que se entiende como es una especie de inyección de efectivo de circulante que está teniéndolo como estrategia se quiere digamos leer como una especie digamos de digamos de reactivación hacia el sector productivo el problema es como recién estaba mencionando es cuánto puede llegar a haber de ese viraje hacia el dólar por eso está esta gran política digamos de control que está haciendo el gobierno en lo que es el control de cambios muy bien digamos otro título más andá preparando lo de Patricia Burrich que es muy significativo cuando habló de la cumbia que los pobres fueron un cuarteto de cumbia es maravilloso una frase que no quiero perder mientras tanto tenés en el centro vivo a Quito lo que está pasando ahí a la izquierda en el recuadrito esa vez si ves el programa desde el comienzo hay incidentes graves el dólar cómo está solo el dólar Lucio el dólar 60 con 30 Mauro si ves el oficial el del Banco Nación está algo menos 59 con 50 pero si vos seguís el dólar real el de los bancos el de las casas de cambio está 60 con 30 por supuesto en algunas casas de cambio en algunos bancos sobre todo en el interior del país se puede conseguir más caro si hoy volvió a subir el contado con liqui que se ubica ya en 67 con 57 ubicándose la brecha entre el dólar más barato y el más caro por encima del 10% bueno como ustedes saben es el día del perdón para la comunidad judía es un día de extropección un día de pedir perdón un día de meterse de lleno en la idea de Dios al que cree al que quiere al que desea y después son días de felicidad hoy a la noche ya se puede empezar los próximos 9 días 10 días son días de felicidad interrumpida por esta cosa que acaba de pasar en uno de los países que seguramente tiene más antisemitismo del mundo que se llama Alemania por más país que sea progresista en el sentido industrial y financiero y económico en una sinagoga un día como hoy simbólico en Alemania un par de terroristas mataron a dos personas ¿no? se imaginan quienes van a una sinagoga pueden verlas en la capital todos los días pueden ver que son gente tranquila pacífica entregada al rezo hasta chicos hay mucho hoy bueno ahí van y atacan y matan a dos personas sí Mauro y esto que conmueve a Alemania principalmente porque la canciller alemana Angela Merkel calificó de atentado este ataque expresó la solidaridad con la comunidad judía en Alemania pero además el ministro del interior ratificó que fue un ataque antisemita dice posiblemente de la extrema derecha esto fueron declaraciones que hace minutos hizo el ministro del interior y lo que señala es que en base a la información que están manejando están en plena etapa de investigación asumen que al menos fue un ataque antisemita pero la fiscalía federal en Alemania habla de una motivación de la extrema derecha en principio se habían informado que fueron varios atacantes pero finalmente se confirmó que había sido una sola persona la que generó el ataque donde fallecieron dos personas un joven alemán de 27 años del cual está detenido y sobre todo lo que están señalando es que también además de un detenido hubo otros tres agresores que estaban en la zona de la periferia lo que creen es que este joven de 27 años esto es información que la policía en Alemania está suministrando lo que creen es que el joven de 27 años actuó alemán él actuó por motivos antisemitas o ultraderechistas que inclusive lo hicieron estaba programado para hacerse en esta fecha en particular del Yom Kippur y sobre todo lo que asume la fiscalía como información es que detrás es un acto terrorista no de una persona en particular que decide por iniciativa propia cometer este ataque sino que este ataque fue programado y que fue este joven alemán de 27 años el que termina ejecutándolo matando a dos personas en un tiroteo mortal no es un ataque antisemita un rapto sino un ataque terrorista encargado no es aislado lo que señalan es que hubo una preparación con apoyo que están investigando de qué grupos de extrema derecha para que este joven de 27 años cometiera el ataque que el ataque fue preparado premeditado y que se esperó al día del Yom Kippur para perpetrarlo es raro que un país con la vigilancia que tiene Alemania yo conozco bien Alemania no tenga preparación preparativos para cuidar eso un día de Yom Kippur pero además vos sabés que estoy leyendo el reporte policial donde confirman que analizaron las cámaras de video de la sinagoga y que señalan que en las imágenes se ve con claridad a un hombre que es este joven después ratifican que es este joven de 27 años que estaba fuertemente armado intentando derribar la puerta esto es el tema por el cual están siguiendo la investigación y para ver cómo proceden la primera pista la primera pista sobre dónde se originó el armado de este ataque llega hasta Austria esto lo confirmó el fiscal general ahí llega hasta Austria donde nació Hitler porque se cree que hubo distintos actos vías redes sociales y también reuniones que fueron siguiendo los servicios secretos en Europa de grupos de extrema derecha que empezaron en Austria y que tendrían vinculación con el ataque de hoy no sabemos como la caraña de la gente de Austria de los gobiernos sabemos dónde viene el nazismo sabemos qué gobiernos vinieron después no, no, no también conozco a Austria bueno, cuando yo fui no pasaba esto pero la verdad estuve suerte lamento lo de Austria y lamento lo de Alemania en esos dos países donde menos debería pasar esto para reivindicarse ante el mundo pero pasa bueno, me voy rápidamente a Ecuador Andrés que nos dio una mano esta mañana también por radio nos cuenta en Ecuador qué está pasando ahora sobre todo en Quito Andrés, cómo estás? soy Mauro buenas tardes qué tal Mauro cómo están? buenas tardes un saludo desde Guayaquil, Ecuador gracias querido por la buena voluntad de hoy en este momento se ve mucho movimiento y otra vez represión y la gente que avanza está pasando eso en Quito ¿no? el panorama de Quito bueno de acuerdo a lo que estamos reportando en las redes sociales relativa calma a pesar de que las manifestaciones continúan un dato adicional que el presidente Lenin Moreno regresó nuevamente a la capital de la república luego de mantener actividades acá en la ciudad de Guayaquil sin embargo de lo que reportan en las redes sociales es que en lo que es Quito llevan tres horas de manifestaciones pero son dispersadas con gas lacrimógeno de acuerdo a la información que nos acaban de proporcionar sí, estamos teniendo esa imagen de la televisión en directo me está diciendo que Lenin Moreno regresó entonces a Quito sí regresó el presidente Lenin Moreno a la capital él se encontraba acá en la ciudad de Guayaquil cuando los indígenas llegaron hasta la capital de la república y bueno el día de ayer se tomaron de forma simbólica la asamblea nacional pero con resguardo de la policía y también de los militares retomaron el palacio legislativo el control total estamos viendo eso bueno esperemos un poquito más de tranquilidad después te llamamos Andrés muchísimas gracias un gran abrazo muy amable gracias querido muy buena gente contorea a los colegas que nos cuentan todo el día que pasa último título vamos rápido que tengo que hablar con las chicas que están ahí adelantan vacaciones en una gran empresa de alimentos lo dio Lucio ayer sin decir la marca es una enorme empresa multinacional claro es una multinacional de origen argentino nació en este país la verdad que es una empresa que vende a todo el mundo en la vieja discusión industrialista y economicista y política de acero o caramelos esta era la de los caramelos sigue siendo de alguna manera produce caramelos produce galletitas produce alimentos de todo tipo y la novedad es que a 2500 empleados le dijo no mira hagamos una cosa no se tomen vacaciones los últimos días de diciembre no se tomen en enero no se tomen en febrero tómense vacaciones ahora y por qué y porque la verdad muchachos estamos sobre estoqueados ustedes produjeron X cantidad de alimentos que para lo poco que se está consumiendo alcanza y tenemos varios meses de estoque esta paralización Mauro afecta varias fábricas por supuesto la mayoría de ellas ubicadas en el interior del país muy bien yaquita estuvo esperando un rato hoy también la radio produjo una gran declaración sobre esto que vamos a poner ahora últimamente se dice de todo cualquier cosa cualquier concepto parece válido pero no es lo mismo no no nos vamos con el concepto este cualquier concepto no es lo mismo no 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 ya lo dijimos pase pase rápido dame bola a mi porque si no te lo traeré a nunca pongamos Patricia Burrich en este concepto que me asombra estuve pensando todo el día que quiere decir que cualquier pobre tiene un conjunto de cumbia o que se lo pone a ver como lo dijo no digo el pobre para sobrevivir hace distintas cosas trata de salir es obrero de la construcción hace un grupo cumbia un cuarteto ahora si le digo que hay ricos que también tienen un grupo de cumbia se lo digo por la duda está ahí lo van con eso alcanza son 10 segundos o sea vos por ejemplo que sos pobre te hiciste un cuarteto de cumbia grupo de cumbia y sos rica multimillonaria ¿qué quiere decir esto? bueno yo la verdad que cuando lo vi dije esto está no puede ser que haya dicho lo vi dos veces y me quedé primero como que me dolió por sentí como que estimatiza a los pobres como que bueno o trabajas en una obra sos cartonero o te armás un grupo de cumbia o sea que lo armás en dos minutos claro es como decir Mauro vamos a hacer un grupo vos cantás él toca el teclado ya el bajo no sé cantar yaquita bueno pero cuando sos pobre y lo querés hacer y te sale pues voy y canto igual claro te canto el himno es lo mismo no pero está mal está mal o sea tener un grupo arranca sea de cumbia o del género que sea arranca con un sueño con un proyecto decir yo me quiero dedicar a esto me gusta claro tenerle paciencia hay que saber cantar hay que prepararse hay que gastar guita hay que estudiar y hay que invertir un montón de dinero un teclado para armarte la banda te hablo nada más pero ella no dice eso ella dice te ponés y cantás sola nada no o sea de banda tenés un teclado te sale 70 mil pesos un bajo 50 y así te gastás unas 200 300 lucas y quién no las tiene más el sonido que también tenés ahí otra plata más 100 mil más y una vez que tenés eso tenés que decir bueno qué vamos a hacer claro y producir y generar ideas y te haces rico y con eso te haces rica enseguida no es imposible o sea y después tenés que producir un disco canciones y después que le guste a la gente y tener los contactos para generar la difusión el trabajo pero como ella nunca cantó ella nunca cantó por ahí no sabe claro por ahí habrá que invitarla como para que conozca un poquito la movida tropical hay que saber cantar hay que comprar un piano una pianola hay que hablar el instrumento de trabajo y después lógicamente también tener la bendición de que a la gente le guste lo que hace sino habría millones y millones de grupos de cumbia es un antídoto contra la pobreza claro es la cura de la pobreza con eso maravilloso lo que dijo cualquier pobre se pone en conjunto de cumbia es como que también a todos los pobres les gusta la cumbia no, ¿por qué? no, eso estaría bien que les guste la cumbia es un género popular pero es de todos inclusive como como decía el periodista Majul hay muchos ricos que tienen grupos de cumbia es verdad hay grupos en los casamientos todo el mundo canta cumbia música popular totalmente son aquellos que repudian la música popular van en casamiento y los primeros son los que bailan claro está muy bien pero quería que lo dijeras porque yo pensé también pensé que era barato yo pensé 300, 400 mil no, es mucha plata y aparte después hay que invertir en la difusión pero también el pobre canta cumbia en mi caso particular yo pude haber sido licenciada en turismo que cursé 3 años instrumentadora quirúrgica que también hice el curso de ingreso y dije no, esto no es para mí o profesora de educación física que también cursé y sin embargo yo elegí cantar cumbia porque no ahora se te va rica porque vengo de una clase de trabajadora media trabajadora pero no, no viene por ahí muy doloroso es una pavada sus dichos gracias por venir a decir eso por favor y suerte en la función que tenés ¿cuándo ahora? sábado 30 de noviembre voy a estar festejando mis 10 años en el teatro Piccadilly quedan poquitas entradas así que los que quieran que nos contacten valía la pena porque vino gracias muy amable no, por favor, gracias gracias por venir a comentar esto bueno, pego la vuelta con Ecuador otra vez a ver qué está pasando ahora saben ustedes que hay desde ayer por lo menos una enorme represión con lo que ellos llaman los indígenas que son esos que están viendo ahí en Quito donde ya volvió Lenín Moreno está pasando que a partir si no estuviste antes del aumento de la nafta ¿a cuánto me dijiste que estaba la nafta ahora? ahora está 63 centavos y antes estaba 49 subió casi 50% en dólares en nada de un día para el otro en semanas prácticamente ¿y eso provocó realmente este desastre? y lo que pasa Mauro que vos pensás que es un 50% en dólares para decirlo en términos llanos es como si acá por ejemplo pero tiene que ser todo lo que provoca pero es como si acá la nafta de 50 para 52 la premium pasara a 80 pesos bueno aproximadamente muy bien ya lo comentamos Damián le quiero recontar que el primo Néstor Kirchner también recuperó la libertad por si faltaba digamos algo todo lo que está pasando con la justicia lo que se dice ahí lo tienen en el portal de A24 se llama Néstor Kirchner no es parecido no, no, no no tiene nada que ver se llama Carlos Kirchner es el primo de Néstor está titulado como el primo de Néstor no, no importa se llama Carlos Santiago bueno, se llama Carlos se llama Toto es lo mismo es el primo de Kirchner y Néstor era Néstor Carlos bueno, se llama el primo de Néstor Kirchner se llama Carlos porque el tema es que tenía un cargo Mauro él era subsecretario de Obras Públicas Federal bueno cuando una provincia o un municipio iban a pedir Obras Públicas firmaba a este señor y firmaba a José López bueno, vamos a pegar la vuelta si llegamos a Grittel para que nos cuente un poco cómo va el país ¿qué más hay en materia económica y financiera? bueno, ahí voy materia económica Mauro te doy el título y después desarrollamos los aumentos ¿cuánto lleva octubre? nueve días, ¿no? los aumentos en supermercados durante octubre alcanzan hasta el 30% hay productos que han aumentado hasta el 30% en apenas nueve días dale Mariana, vamos Mauro, mañana a las 12 de la tarde mañana 10 de octubre van a estar en una charla muy interesante que habla de salir de la crisis es posible un nuevo contrato social que es como parte de la discusión que plantea Alberto Fernández mañana a 2 de la tarde van a participar de esa charla Fernanda Vallejos Juan Manuel Abalmedina el titular de la CGT del binomio de la CGT Héctor Daer van a estar también Rodolfo Donofrio fíjate que es un panel sumamente interesante y ecléctico porque tenés un dirigente político la diputada el titular de la CGT y el dirigente de River que ya hemos contado que recorre más de lo que se sabe el conurbano y se habla con intendentes y tiene encuentros políticos más de lo que se publica y esto por supuesto es en Florencio Varela en la Universidad de Arturo Jauretche mañana a las 2 de la tarde allí en Florencio Varela en este panel que habla de la salida de la crisis si un nuevo contrato social es posible Florencio Varela que dije Watson claro Andrés Watson yo tuve la Universidad de Arturo Jauretche es una universidad muy importante que se utilizaron predios se utilizó el predio de YPF que estaba allí instalado sobre Avenida Calchaquí para poder llevarlo adelante así que es allí muy interesante la charla se hace en la Universidad de Arturo Jauretche Cuente Damián y cuente Gretel vamos Mauro bueno se traspapeló un informe de Fernanda Vallejo respecto de lo que es bienes personales recordás que dijo Alberto Fernando algo vamos a tener que hacer con bienes personales Fernanda Vallejo lo que está proponiendo en ese informe es triplicar el impuesto a los bienes personales para los activos en el exterior y cambiar los alícuotas para los que tengan bienes personales acá en nuestro país hay un contrasentido ahí ¿por qué? porque si Alberto Fernández quería ponerle plata en el bolsillo a la clase media bueno esto también le generaría una restricción importante lo que dice el documento que se pasaría a recaudar de este impuesto que casi se recauda muy poco 0,47% del producto a más del 2% del producto bruto interno por lo menos lo que dice el informe de Fernanda Vallejos que yo digo que inseguridad jurídica en Argentina ¿no? pasamos de un Prat Gay que dijo lo vamos a sacar Dujone lo vamos a incorporar y ahora se piensa en incrementar este impuesto a los bienes personales cierre por favor si tenemos que analizar un poco el viraje y el cambio de campaña Mauricio Macri está utilizando el método socrático de la mayéutica la mayéutica dice Sócrates que es un trabajo de parto y de dolor ¿para qué? para llegar a la verdad ¿no? la madre de Sócrates era partera entonces para poder llegar a la verdad hay que hacer un esfuerzo ese esfuerzo se pone en cabeza del discípulo cuando Mauricio Macri le dice a la ciudadanía ¿es posible? ¿se puede dar vuelta a esta elección? entonces está empoderando a la ciudadanía está esperando que los gobernados terminen dando vuelta ese viraje digamos hacia la creencia y esa cosmovisión de confianza porque lo que se ha quebrado acá es la confianza entonces está utilizando Mauricio Macri esta digamos este arte esta oratoria donde a través de la pregunta y la respuesta está diciendo bueno este fuego y esta pasión que está despertándose en cada una de las ciudades tiene que verse reflejado en las urnas a diferencia de Alberto Fernández que plantea situaciones de vamos a poner Argentina de pie el desafío para ambas fórmulas va a ser en este debate que lo tenemos ahora a días donde tienen que ser bastante claritos respecto a cómo se va a instrumentar la salida porque Mauricio Macri agrega componentes interesantes que son generación de empleo el tema del crecimiento económico y la mejora salarial entonces hay un acercamiento hacia la propuesta del frente de todos ambos están teniendo una especie de acuerdo respecto a la cosmovisión ahora el tema es cómo se va a instrumentar creo que va a ser muy interesante este debate muy rico y lo vamos a decir la pelota está picando en el área de la soberanía de la soberanía que somos nosotros los soberanos los ciudadanos está fuera del partido de fútbol gracias muy amable vamos al primer corte rápido pero con Ecuador siempre siempre vámonos y venimos con la imagen de Ecuador a ver qué está pasando en Quito ahora sabes que vos preguntabas Mauro cuántos argentinos residen en Ecuador información oficial de la cancillería 5.000 argentinos residen en Ecuador poquito sí pero en realidad están apuntando a los viajeros sobre todo por turismo y mucho mochilero lo que tiene un destino como Ecuador tiene mucho turismo de gente mochilera es decir con pocos recursos que van mutando de ciudad en ciudad gasolero claro tienen plata pero les gusta hospedarse en hostel ir a hacer turismo aventura y demás así que se apunta mucho sobre ellos en esta protección primera pausita rápida seguimos con todo lo que pasa en el país vamos la verdad es que hay murido de las chicas no nos separemos ¿cuánto me da por esta alianza? me voy a separar 52 de los 2.000 pesos yo te doy 10.000 pesos 10.000 pesos ay y por esto ¿cuánto me das? y por esto le doy 25.000 dólares ay Luisa entonces nos separamos nos separamos cogería Richie compro oro brillantes alhajas relojes antiguos y modernos compro todo habilidad liar 1882 frente al underpants